Algo va a quedar adentro tú y yo siempre, algo que yo siente alguna vez. No importa si no venís conmigo, este viaje es mejor hacerlo solo. Yo te voy a recordar todo el día, porque un amor aquí nunca se unirá. Y te diría con todas las partes y moriría. La ciudad se me da otra oportunidad de un tiempo que está. Mejor que antes, quiero darte cada uno en mis instantes. No importa más, no importa, bendito de nuevo, porque no voy a olvidarte nunca más. No importa más, no importa, bendito de nuevo, porque no voy a olvidarte. Y volvería con todas las partes para encontrarte y preguntarte si me vas a otra oportunidad. No importa más, no importa, bendito de nuevo, porque no voy a olvidarte nunca más. No importa, bendito de nuevo, porque no voy a olvidarte nunca más.